Los vecinos de la urbanización 9 de abril en Tarapoto Dicen estar hartos de la presencia de vándalos y pandilleros Que todos los días se reúnen en la abandonada Plaza de la Paz Al costado de la institución educativa Ángel Custodio García Ramírez No podemos salir a caminar o a sentarnos en las veredas de nuestras casas Dijo una ciudadana que vive por el sector Señaló que el jueves por la noche nuevamente se enfrentaron a vista y paciencia De todos con piedras, botellas y armas hechizas Ni la policía ni el serenazgo están pendientes de esta parte de Tarapoto A pesar que dicha gente de mal vivir Consumen drogas casi al costado de la comisaría de la familia Y lo hacen con sus parejas y sus hijos pequeños Mira a ver, todos los días se reúnen aquí en el parque En esta oscuridad, ahí duermen, ahí fuman, ahí vienen con sus mujeres, sus bebitos Ahí están y de repente empiezan a correr y meten bala, bala y corren por abajo Ni un policía se acepta, ni un serenazgo se acepta Recién cuando ya pasa toda la bulla, recién se acepta ¿Qué para hacer? Increíble, acá el costeito hay una comisaría Los serenazgos y la comisaría Dice que ellos no son para esto Solamente para familias que pelean y todo eso Mira, ¿este enfrentamiento a qué hora se ha registrado el día de ayer? Ah, más o menos a las diez y media, por ahí Así habrá sido Claro, ustedes teman por sus familiares, hay nietos, hay niños Es que con el carro a veces salimos a sentar, pero no se puede pues Con este es que uno tiene miedo, ¿no? Porque la otra vez también con botellas se han lanzado Casi nos alcanzan aquí Tranquil, ya se vive interrumpida Sí, interrumpido Nadie no puede salir, nada Ni a caminar, nada ya Todo es miedo Se tiene miedo Manifestó que la plaza está completamente abandonada No hay autoridad que haga algo por esta situación Luego del enfrentamiento de la noche de ayer Se acercaron cinco patrulleros Pero de nada sirve Porque los malhechores regresan y vuelven a ser de las suyas No tiene luz Y si tiene los mismos delincuentes Los rompen al poco para quedarse otra vez en oscuro A esto se suma que los arbustos no están podados No están podados, deben venir a podar Uno hay que mandar, dice, una nota para que vengan a podar ¿Acaso nos pagamos arbitrios? Si pagamos Entonces ellos tienen que venir a hacer eso Todas las plantas Ustedes se sienten prácticamente abandonados Abandonados No hay alcalde, no hay nada Porque la misma alcaldesa de Tarapoto Está a cargo de 9 de abril ¿Y qué vamos a hacer ahora? La seguridad ciudadana sigue Sí, sigue No, 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 no hay nada Mírame, el comandante No sé qué anoche ha dicho Ha dado su número personal para que le llame Que se pase llamándole ¿Es suficiente, digamos, poder reportar en lo que está pasando? ¿No ver la acción por parte de la autoridad? Sí, pues Eso Cinco patrulleros han venido anoche Pero ¿para qué? Ya después que todo pasó Después que todo pasó Eso ya han querido pelear Otros jóvenes Y han querido pelear aquí En esta pieza ¿Para qué llamarle a las autoridades? Que vengan, por favor Que actúen contra estos Estos delincuentes Que no queremos Antes de ser muy vivos Tranquilos, joven Una tranquilidad Una paz Ahora sí Ya no se puede No se puede Se tiene miedo Que te roben Porque los salvos Hacen oscuros Y ya tanta cosa puede pasar Lo que piden es presencia policial en esta parte Sí, sí, sí Por favor Dice que no quieren Ver sobre esto Porque no es su ¿Cómo se dice? Su competencia De estar ahí Ni un policía en la plaza Ni un serenal Otro ciudadano Dijo que por las noches La Plaza de la Paz Está a oscuras Y de eso se aprovechan Los vándalos Luego de ser uno de los mejores parques De Tarapoto Ahora Se ha convertido En guarida de delincuentes En la gestión de Teddy del Águila Groner Se perdió la seguridad Pero en la gestión actual La situación ha empeorado Aquí hay un tema fundamental A mí cuando me preguntan Este ¿Quiénes son los que están en la plaza? Yo no puedo decir Pues quién es, ¿no? Pero aquí la Municipalidad Provincial De San Martín Es el responsable uno Porque este parque Ha sido tan Fluidamente visitado Pero cuando tenía su iluminación normal Completa Ahora es una oscuridad completa Yo siempre que viene la prensa Declaro y les digo Vengan en la noche Como les puedo decir a ustedes Vengan en la noche Y den la vuelta Todo es una oscuridad completa Entonces de eso se aprovecha todo el mundo Las personas Este Que nos visitaban Con sus niños Con sus hijos Con sus hijas Ya no vienen Porque entonces hay grupos que Faltan el respeto a todo el mundo Increíblemente El parque se llama El parque de la paz Exactamente Porque normalmente Hay enfrentamientos Este parque fue uno de los mejores parques De Tarapoto Cuando fue Inaugurado Y tenía Permanentemente Trabajadores Que le hacían Mantenimiento Y era una elegancia En la gestión De Don Teddy Del Águila Cayó Todo eso Y en esta gestión Ya como que a nadie le interesa La alcaldesa Con la alcaldesa Tuve nosotros Una reunión Ahí estuve con ella Y ella dijo En enero Vamos a darle a 9 de abril Todo tipo de prioridades Ha tenido que ganar una mujer Y aquí estoy Y ya ¿En qué estamos? Y nada Dijo que puede haber cualquier cosa en el lugar Asaltos Y robos Vandalismo Y cualquier hecho delincuencial Pero la comisaría de la familia Que se ubica al costado de la plaza Señala Que no pueden intervenir Ahí hay un puesto policial Que ellos no se meten en estas cosas Ellos no están ellos para eso Ellos son la policía de la familia Y ahí están Puede haber aquí cualquier cosa Me asaltan Me roban Y ellos están ahí adentro No, ni salen Entonces Yo llamo Aquí hay Para mí Hay dos soluciones Una Vigilancia policial Permanente Permanente Y El alumbrado público Por eso La municipalidad provincial Nos avanza Nos apure No sé Electro Oriente No sé quién será El responsable final Administrar la ciudad Como se debe hacer Correcto Y eso sería Prácticamente La solución Si no vamos a vivir En este plan En este plan